Cuarto objetivo, para cumplir con este objetivo vamos a optar por las acciones como por ejemplo YPF, Galicia, Loma Negra o por los CDRs. Los CDRs son fracciones de acciones extranjeras que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. ¿Por qué son fracciones? Porque el precio de una acción es carísimo. Entonces se dividen según la empresa en fracciones de 32 o de 8 CDRs por cada acción. ¿Qué son los CDRs? Pueden ser de Coca-Cola, Google, Microsoft, las más conocidas. Pero en el mercado hay más de 28.000 productos para acceder. Es un objetivo a largo plazo donde voy a tener una rentabilidad variable. Quinto punto y como extra. A nivel internacional existen un millón de opciones para poder invertir. Por ejemplo está el S&P, Standard & Poor's 500, donde tenemos las mejores 500 acciones que cotizan en el mercado de Estados Unidos. También podemos acceder a lo que son productos estructurados, a futuros, a derivados. Pero bueno, eso está a otro nivel.